Dime cuánto yo te debo a ti, lo que tengo se lo debo a Dios Yo, yo de ti no tengo nada, poco amor es lo que tengo de ti, y todo lo quieres de mí, sí Poco amor es lo que tengo, y yo no voy a estar queriendo a un amor abusador Ya yo me voy de aquí, yo no me quedo aquí, yo te prometo a ti, que voy a ser feliz Yo te quiero aquí, y tú no estás pa' mí, mirarías viendo el recuerdo de ti Adiós mi amor, mamá mi amor Good bye, good bye, ay, good bye, my love ¿Quién eres tú? A ver si te conozco Good bye, good bye, ay, good bye, my love ¿Quién eres tú? Mira como ella asa la pata, y yo aquí como un maicón Mira como ella abre la pata, y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora, me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora, me va a provocar la prisión Tigueraza, yo no soy ningún pendejo, hoy hasta los niños nacen con los ojos abiertos Tiguerona, yo no soy ningún pendejo, hoy hasta los niños nacen con los ojos abiertos Ay, yo te quiero aquí, y tú no estás pa' mí, mirarías viendo el recuerdo de ti Ay, mamá No, no me hables de cariño A tu madre no la quiere, no Y como tú vas a quererme a mí, tú no quieres mamá Tú, el dinero es tu cariño Es lo que estamos viviendo hoy Lo mío es tuyo, y el tuyo es tuyo Ya yo me voy de aquí, yo no me quedo aquí Yo te prometo aquí, que voy a ser feliz Yo te quiero aquí, y tú no estás pa' mí Le daré al viento el recuerdo de ti Y como ella mira a los hombres Y yo aquí como un maicón Ella dice que quiero un hombre Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Mira como ella ve la pata Y yo aquí como un maicón Mira como ella alza la pata Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, bendita San Ligüero Me va a provocar la prisión Tigueraza, yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona, yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tigueraza Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona 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 Gracias.